PLK en los clásicos Estamos en el ático Con esta clase Kenny Humphrey Ilegal Music de la buena, lo cumplimos Sigo currando con mi brother Arriba, abajo, todo depende del father Es por mí y por mi gente, loco, mírame Vivo en mi nube, no tengo na' que esconder Ni swing ni swank Vista, patillas, no son airmacks Yo hasta con chanclas traigo calidad Si apunto es click-clack, nunca las espaldas De cara como mis raps Mato a tu vanidad, como Eric Cantona La suela por delante y ya está Ilegal Music por deporte Lo tuyo son vaciles del patio del college, bro Si me hablas de calle Que sea verídico, ¿no? Secate esas lágrimas Lo mío con el sample es pura química Calor de hogar Calor de estufa Se rifan beat para este lado, ni salpican Debe ser que saben a quién se la tiran Estáis soltando tiras cómicas Another way, guachos, hermanos de ley, guachos La quedada es lo importante, después viene la música Un amor para mis bros, solo pido paz Paz para los que ya no están One love, yo haciéndolo underground La vida es un fade out Estoy off-lock, trabajando el blog La fed, buscando samples Tirando de tricks, como jugando a basket Baja esos sintes Estoy a full fakes Freakies son de Star Trek No puedes comprar mi estilo en el media market A mí me representan los hermanos Donnelly Matarse es preciso todo por la familia Esto que estoy soltando huele poco a wannabe ¿Tú qué opinas, rookie, volviendo a hacer history? Ahora que los días son más largos Sudores y horas muertas Rutina y el verano Como todos, con callos en las manos de macogos Que lo crudo hay que saber contarlo Sí, jugando a ser Dios Como Walter Piso Cruzando universos gemelos Controla tus vitios Omnipresente del bajo y sus vatios Escribo raps, tú los leas quidios Grabarlo en una toma Vivir de la cuna a la tumba Eric Omar revuelta al boom Va, estamos por encima Elige la bolsa o la vida Tómatelas todas y no ves motivos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.